Hola familia, ¿alguna vez han querido saber qué está pensando la persona que tienen al lado? Pues no sé, obviamente tú no puedes leer el pensamiento, pero sí interpretar su lenguaje corporal. Y hoy te mostramos algunos ejemplos de cómo interpretar las posturas, miradas, movimientos y gestos de las personas. Y para ello nos acompaña el experto en lenguaje corporal y microexpresiones, que es Fernando Fernández. Saludos, gracias. Bienvenido, un placer. Gracias. ¿Cómo podemos aprender a leer las expresiones corporales de la gente? Pues mira, básicamente lo que ocurre es que las personas en muchas ocasiones no prestan atención al cuerpo de las personas cuando la persona está hablando. Y entonces esa área pasa inadvertida. Y lo importante es observar el cuerpo y ver cómo la persona te contesta y a la misma vez el cuerpo reacciona. ¿Y existen algunos estudios sobre el lenguaje corporal? Bueno, hay estudios desde 1949 donde demuestran que sí, que el lenguaje corporal existe. Y tan reciente como en el 2000, uno de los psicólogos más influyentes, Paul Ekman, descubrió las microexpresiones, que son expresiones que surgen en el rostro de la persona a efectos de alguien que le hace una pregunta. Y no es las emociones en el rostro, pero son bien mínimas y hay que saber identificarlas. ¿Y cuáles son esas que podemos identificar? Y si toma mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, hay que coger un curso bastante intensivo para poder aprender a leer las microexpresiones y el lenguaje corporal. Pero sí, mira, puede ser felicidad, puede ser tristeza, desprecio, disgusto. Pero aparte de eso también está todo lo que envuelve el movimiento de manos, de pie, de ojos. Ok, bueno, y para eso vamos a ver la primera demostración que tenemos en la mañana de hoy. Vamos a ver qué es, cómo saber, ¿verdad? Si alguien nos está mintiendo, así que vamos a ver esta demostración. Ahí está. Ok, ¿cómo sabemos aquí quién está mintiendo? Mira, básicamente aparenta, ¿verdad? Que ella le hace una pregunta a él y él se rasca debajo de la nariz. Eso es un símbolo de manipulación que puede indicar que está mintiendo. Y a la misma vez cuando se rasca detrás de la cabeza, significa que ella le hizo una pregunta y como que lo cogió desprevenido. Ok, y ahí él se aleja de ella y cuando se aleja de ella hay una gran prueba de que le está mintiendo. Ok, ¿y de qué manera podemos saber quién está más enamorado en la relación? Ok, más enamorado en la relación. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, vamos a ver. Si tú ves, él se acerca a él, él está feliz, él se le pega, ella lo ignora, se echa hacia atrás, empieza a tocar en el piso con el pie. O sea, ella cruza los brazos. Cruza los brazos, el cuerpo lo tiene alejado de él, él se ve que está enamorado y ella como que no le quiere hacer caso. Ella como que se va alejando poco a poco. Exactamente. Ok. Y está impaciente porque ves que en el piso está dando golpes con el pie. Pero, ¿y si fuéramos a uno que, ya antes esto está brutal, alguien que quiera terminar la relación? Bueno, vamos a verlo. Ay, mi madre. Ok, ahí está. Gustavo, ¿quién quiere terminar la relación aquí? Vamos a ver. Ahí él está explicando, ¿verdad? Ella básicamente como que se echa hacia atrás, le está diciendo que no, es importante observar la cabeza donde ella asiente o no asiente. Ella sigue moviendo hacia atrás, como podemos ver. Exactamente. Exacto. Ella está como, ella está alejada. Si usted fija, el cuerpo de ella se aleja de él porque no está a gusto. Número uno y número dos, su cuerpo está apuntando hacia otro lado. Y eso es lo que digamos, ese lenguaje corporal se ve a lenguas. Se ve a lenguas, exacto. Pero a veces la gente lo pasa desapercibido. Ok. Es bien importante también cuando tú miras a los ojos, ¿verdad? Sí, es importante mirar a los ojos, pero dejar que los ojos se muevan naturalmente. Porque normalmente cuando tú estás de frente a la persona y los ojos se van para la izquierda, significa que la persona está mintiendo o creando. Y en una entrevista de trabajo, ¿cómo podemos saber si el que estamos creando es empatía con la persona que nos está entrevistando? Básicamente es bien importante que la persona esté de frente, esté abierta, que no cruce las manos, que preste atención. Muchas veces cuando tú le dices algo al que te entrevista y la persona asiente con la cabeza, significa que le estás impresionando. Ok. Cuando abre los ojos, significa sorpresa. Ahí como vemos, él se recuesta hacia atrás en la entrevista de trabajo. Él siendo el que está haciendo la entrevista, significa que ya está más relajado. Y significa que ya ella está dominando la entrevista, porque ya le entró como que más en confianza al echarse hacia atrás. Ok. Y ahí viene la parte también importante de mirarse a los ojos, no dejar de mirarse a los ojos. Tratar de mantener la vista, pero de una forma normal y natural. Ok. Y cómo saber si alguien está interesado en ti en un bar, en una barra, que eso... Pues mira, esto es bien, se da mucho en las barras, ¿verdad? Donde la chica hace la mirada, observa la presa de arriba a abajo, el cuerpo apunta hacia la persona que le interesa. Observa la presa. Sí, porque básicamente así es. Pasa la mano por el pelo. Pasa la mano por el pelo. Si tú te ves, se ríe, como que le coquetea. Y nosotros los hombres a veces no nos damos cuenta. Y tardamos. Entonces, ¿qué hace el hombre cuando se da cuenta? Pues la mira fijamente y su cuerpo apunta hacia la persona. Todo esto ocurre y muchas veces las mismas personas involucradas no se dan cuenta. Pero el que está desde afuera, que conoce el lenguaje corporal, se percata. Es que viene la parte de los padres que te dicen, hey, mira. Hey, la conectaste. Mira, la conectaste. Mira, a ver, vete, vete, vete. Las mujeres tienen que hacer mucho este gesto así con el pelo. Y entonces como que te tiran de arriba a abajo y se ríen y vuelven y miran para míralo ahí. Ahí está. ¿Eh? Pero en realidad la pregunta es que... Todos allá se ríen. La realidad es porque le gusta el muchacho o es que quiere un trago. Bueno, en este caso, por lo que se le aparenta que hay un interés genuino. Por lo que tú ves en el lenguaje. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias por esos consejitos. Y vamos a lo que acontece porque están pasando cosas sumamente interesantes en el mundo.